En la capital de la república ya dan inicio los desfiles programados del 15 de septiembre en estos momentos y que están siendo organizados por el Comité Cívico Interinstitucional. Vean ustedes en estos momentos pues ya encabezando la escolta que viene, bueno, las cinco banderas que conforman Centroamérica los cinco países centroamericanos, seguido pues ustedes pueden presenciar el Comité Cívico Interinstitucional integrado por las Fuerzas Vivas, acá pues presente la gobernadora política, el señor alcalde municipal y vamos a comenzar también el obispo José Antonio Canales. Bueno, dando inicio ya a los desfiles programados en este día, gobernadora. Así es, hoy nos sentimos muy orgullosos, ¿verdad?, de poder celebrar la independencia de nuestro país pero sobre todo con un grande compromiso para seguir creando esta independencia y es trabajando de la mano, ¿verdad?, tanto los gubernamentales como nuestros compatriotas que vamos a desarrollar nuestro país. Gracias a la gobernadora Olga Flores, alcalde municipal. Bueno, contento, sin duda hay un derroche de civismo acá. Claro que sí, ya puede ver, esta es una fiesta grandiosa para nosotros y no solamente para el municipio de Anlí, sino que para toda Honduras y el resto de Centroamérica en una fecha especial, 201 años de independencia. Es algo que nos llena de mucho orgullo y mucho júbilo y se puede ver todos los alumnos que están participando en este desfile para festejar a nuestra patria. Vean ustedes cómo está estructurado el comité cívico interinstitucional y desde luego la bendición del creador del universo acá con el obispo José Antonio Canales. Sí, realmente somos un país muy bendecido y yo creo que lo que nos hace falta como hondureños es asumir esas bendiciones que hemos recibido de parte del señor y que no siempre las hemos valorado. Gracias, gracias al obispo. Director Departamental de Educación, Francisco Robles. Bueno, son ocho centros los que están participando, me dicen acá. Sí, sí, ocho centros, ocho centros, institutos de educación media. Así es, bueno, los jóvenes, los estudiantes también, era real, por supuesto, ¿verdad? Sí, claro, en todo el departamento del Paraíso hemos estado en diferentes eventos, en estas fiestas cívicas refundacionales, con mucho entusiasmo la población abraza y conmemora la independencia política de España y estas fiestas cívicas. Gracias, gracias al gobernador. Miren cómo viene encabezado acá, pues, por parte de las autoridades, saludos a nuestros amigos, aquí están también los miembros de los comités de seguridad ciudadana, los amigos siempre de la Secretaría de Salud, quienes aquí están en estos momentos participando, las instituciones, el Instituto de Conservación Forestal, sus empleados, sus nuevas autoridades. Tenemos también a ONG y ya, pues, se enfilan acá los centros educativos, el primero que hace su arribo en este desfile del 15 de septiembre es el Instituto Técnico de Agni, en el primer bloque, en el proyecto refundación. Bueno, aquí está, integrado por este centro, uno de los más nuevos acá en nuestro municipio de Anlí y que se encuentra ubicado en la colonia Nueva Esperanza. Vean. Bien, muchas gracias.